Un día desaparecieron y durante años no se supo dónde estaban. A muchos los dieron por muertos, pero eran víctimas de verdaderos monstruos. Personas que te puedes encontrar a la vuelta de la esquina. Estos son 7 secuestros estremecedores. J.C. Lidugard J.C. Lidugard tenía 11 años cuando la secuestraron. Pasó 18 años en cautiverio. El 10 de junio de 1991, J.C. caminaba junto a su padrastro Carl hacia la parada de autobús en el pueblo de Mayer, South Lake Tahoe, donde llegaría el colectivo que la llevaría al colegio. En un momento del trayecto, un vehículo ocupado por dos individuos se acercó a ella, se detuvo y uno de los delincuentes la inmovilizó con una pistola eléctrica y la subió a su auto. Este fue el secuestro más largo de la historia reciente de Estados Unidos. Llegó a su fin luego de que la policía se topara accidentalmente con J.C. Dugard dio a conocer su historia. Dijo que durante dos décadas vivió secuestrada por una pareja, Philippe Garrido y Nancy Bocanegra. Eso no es todo. Durante esos años, fue violada por Garrido. La víctima tuvo dos hijos de su secuestrador. Hoy, J.C. es una mujer adulta que vive junto a sus hijos. Sus secuestradores están presos. Garrido fue condenado a 400 años de prisión y Nancy Bocanegra a 36. Elizabeth Smart Eran cerca de las 2 de la madrugada del 5 de junio del 2002. Elizabeth Smart, de 14 años, dormía en la habitación con su hermana Mary, de 9. Se despertó al sentir una presión en su garganta. Tenía un cuchillo en su cuello que sostenía un hombre completamente vestido de negro. El hombre le exigió que saliera de la cama mientras Mary estaba shockeada por el horror. Fue la única testigo presencial del secuestro. La familia ofreció una recompensa de 250.000 dólares. Durante meses, recibieron cientos de pistas falsas. El caso se resolvió gracias a Mary, la hermana de la víctima. Cuando empezó a desbloquear los recuerdos de la noche del secuestro, advirtió que el hombre que se había llevado a su hermana era el mismo que tres meses antes del rapto había arreglado el techo de su casa. La policía no tardó en identificar al secuestrador, Brian David Mitchell. Recién en marzo del 2003, la policía la encontró a Elizabeth. Estaba a 30 kilómetros de su casa junto a Brian David y la esposa de este. Durante su cautiverio, Mitchell abusó de ella diariamente, según él, por revelación de Dios. Incluso, llegó a oficiar una ceremonia mormona en la que contrajo matrimonio con Elizabeth. Natalia Kampusch. El 23 de agosto de 2006, una chica austríaca que había desaparecido el 2 de marzo de 1998, se presentó ante la policía. Era Natalia Kampusch. Dijo que era la nena de 10 años que un día nunca llegó al colegio y que estuvo cautiva durante 8 años a 16 kilómetros de su casa, en el sótano de la casa de Wolfgang Priklopil. Ese mismo día, cuando ella logró escapar, su captor se suicidó. Los años de secuestro, abusos y sometimiento los describió en su libro autobiográfico, 3096 días, tiempo que duró el cautiverio. Durante el mismo, vivió en un escondite subterráneo de solo 5 metros cuadrados en el sótano de la casa de su captor. Era una especie de celda cerrada con una puerta de acero. El habitáculo no tenía ventanas. Natalia pasó los primeros 6 meses de cautiverio encerrada en la celda. Luego, pudo subir a la casa para lavarse. A los dos años del secuestro, tuvo acceso a una radio para escuchar noticias. Desde junio de 2005, tenía permitido salir al jardín. Priklopil le suministró libros y la educó. Campuch dice estar orgullosa de haber escapado de las tentaciones del mundo exterior como las drogas, las malas compañías y el alcohol. Por declaraciones como esta, la prensa sensacionalista catalogó al caso como un claro ejemplo de síndrome de Estocolmo. Natalia, sin embargo, siempre calificó a Priklopil como un criminal. La prensa amarilla al día de hoy también sigue especulando sobre si hubo o no relaciones sexuales, si fueron consentidas u obligadas. Los documentos de los peritos revelaron que, tras su huida, la joven fue examinada por un ginecólogo, dejando la sospecha de que pudo quedar embarazada de Priklopil. Mientras estaba en cautiverio. Lo que llevó a la especulación en medios austríacos y alemanes de que pudo haber tenido un bebé mientras estuvo en cautiverio. Steven Steiner 4 de diciembre de 1972, Merced, California. Steven Steiner, de 7 años, se dirige a su casa después de la escuela cuando un hombre llamado Erwin Murphy se le acerca para pedirle dinero. El extraño le dijo que estaba juntando fondos para una iglesia y quería saber si la madre del menor podría ayudarle. Steven aceptó cooperar con el hombre, quien le ofreció llevarlo hasta su casa. Erwin Murphy seguía órdenes de Kenneth Parnell, un delincuente sexual que había estado preso por acoso a menores. Parnell convenció a Murphy para que secuestraran a un niño. Steven fue encerrado en una cabaña. Kenneth Parnell le dijo que sus padres ya no lo querían. Después de unos meses, el captor le cambió el nombre. Lo rebautizó Dennis Parnell. Steiner sufrió abusos sexuales por parte del hombre. Más adelante, se mudaron a la población de Mendocino, en el mismo estado, para pasar desapercibidos por el secuestro. Tuvo muchas oportunidades para escapar. Nunca lo hizo, por las mentiras con las que el secuestrador le fue lavando el cerebro durante años. Sin embargo, siempre leía los diarios para saber si su familia lo seguía buscando. En febrero de 1980, cuando Steven ya tenía 14 años, Parnell trajo otro niño de tan solo 5. El menor era Timmy White, quien también cayó en la trampa del hombre. Steven no quiso que el pequeño tuviera que pasar por lo mismo que sufría desde hacía 7 años. Dos semanas después de la llegada de Timmy, escapó de la casa y se presentó a una comisaría. Así, puso fin a su calvario. Elisabeth Fritzl. ¿Cómo fue posible que durante 24 años nadie se percatase de lo que ocurría bajo los cimientos de la casa de Josef Fritzl, en la pequeña localidad austríaca de Amstetten? Este caso pasó a la historia con el nombre del monstruo de Austria. Ni siquiera su esposa Rosmarie llegó a sospechar jamás que su encantador marido guardaba un secreto. Había secuestrado a su propia hija, de la que abusaba sexualmente y con la que llegó a tener 7 hijos. El destino quiso que Kerstin, una de las hijas, pero en realidad su nieta, tuviese que acudir al hospital aquejada de una rara enfermedad. Era abril del 2008. Durante el reconocimiento médico, los especialistas encontraron en uno de los bolsillos de la joven de 19 años una nota en la que contaba su historia y pedía ayuda. Fue así como a la verdad salió a la luz. Uno de los vecinos de Amstetten era un auténtico monstruo. Las autoridades se presentaron en la casa del pedigrasta y con su ayuda bajaron al sótano perfectamente sellado y con grandes medidas de seguridad. Allí estaba Elizabeth, de 42 años. En sus primeras declaraciones, la mujer explicó que se encontraba encerrada bajo tierra desde agosto de 1984 y que su padre había abusado de ella desde que tenía 11. Ocho años de violaciones sirvieron para que Fritzl decidiese sedarla, atarla y encerrarla en el búnker que había construido bajo los cimientos de su casa. Todo ello sin el conocimiento de su esposa Rosmarie. De los múltiples encuentros sexuales, Elizabeth dio a luz a 7 hijos que fueron testigos de aquellas aberraciones. Lo llamativo del caso es como 3 de esos niños lograron tener una vida aparentemente normal junto a su padre y abuelo sin que Rosmarie sospechase nada. Tanto para la policía como para el secuestrador, Elizabeth se había fugado de su casa motu propio. Había sido la segunda vez que lo intentaba y en esta ocasión lo había conseguido. De ahí que su madre no siguiese buscando. Caso Cleveland. Este caso hace alusión al secuestro de Georgina Lynn de Jesus, Amanda Mary Berry y Michelle Knight. Tres jóvenes secuestradas entre 9 y 11 años por Ariel Castro, un criminal sexual que terminaría ahorcándose en prisión. Knight desapareció el 23 de agosto de 2002 a los 21 años, Berry el 21 de abril de 2003 un día antes de cumplir 17 y de Jesus el 2 de abril de 2004 a los 14 años. Durante el cautiverio, las mujeres fueron repetidamente violadas. Tuvieron varios embarazos, por lo menos un hijo nacido vivo y múltiples abortos espontáneos. Las mujeres fueron en ocasiones atadas con cadenas y cuerdas. El 6 de mayo de 2013, Knight de Jesus, Berry y una niña de 6 años de edad llamada Jocelyn, hija de Berry, fueron encontradas en una casa a 5 kilómetros de la zona donde habían desaparecido. El 26 de julio de ese año, Castro se declaró culpable de los secuestros de las jóvenes y la casa donde habían estado en cautiverio fue demolida. En septiembre, 3 meses después de haber sido condenado, Ariel Castro se suicidó en prisión. John Hornbeck. Cuando tenía 11 años, Joe fue raptado por Michael J. Devlin mientras andaba en bicicleta. Estuvo secuestrado desde octubre de 2002 hasta enero del 2007 a 80 kilómetros de la casa donde vivía su familia, en Missouri, Estados Unidos. John fue abusado sexualmente y obligado a grabar videos de pornografía infantil. Además, cada tanto su captor lo llevaba a diferentes estados para que tuviera sexo con otras personas. Devlin rató a otro niño llamado Ben Ownby. Afortunadamente, otro chico llamado Mitchell Haltz reconoció la furgoneta del secuestrador y la describió con todo detalle ante la policía. Cuatro días después, los agentes encontraron a Ben y a John en el apartamento de Devlin. Cuatro días después, los agentes encontraron a Ben Ownby.